El exmandatario se refirió a las propuestas comunitarias para contrarrestar a la criminalidad que han surgido desde diferentes gremios ante la situación del país. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó los propósitos y regulaciones de las guardias indígenas para referirse a las organizaciones de las comunidades para combatir la inseguridad. En su publicación, el líder natural del Centro Democrático aseguró que este tipo de grupos no pueden sustituir a la fuerza pública. Su decoración supera de lejos a los colectivos chavistas. Se parece más a los ejércitos imperiales de Napoleón. El exmandatario compartió un video que ha circulado en las redes sociales junto con una información falsa. Se trata de un evento de una guardia indígena y afro en el Cañón del Micay, en el que en formación, con los bastones de mando e insignias, entonan el himno. Las imágenes corresponderían a una reunión de mediados del 2023. Las imágenes han sido compartidas por usuarios de las redes señalando de un supuesto frente llamado Jaime Bateman. En el mensaje falso aseguran que es una organización financiada por el Estado y a la espera de órdenes por parte del gobierno nacional, pero las autoridades indígenas lo han desmentido. Sin embargo, el video ha sido utilizado por varias personalidades, entre ellas el expresidente Uribe Vélez, para comparar las críticas que han surgido respecto a la conformación de frentes solidarios de seguridad ganadera que anunció Fedegán para combatir la criminalidad en las zonas rurales. El exmandatario cuestionó los propósitos de la organización indígena que, dentro de las comunidades ancestrales, tiene el objetivo de defender sus territorios, garantizar el bienestar de la población, así como un profundo componente político y cultural. Hay que preguntar, ¿es para defenderse? ¿Defenderse de quién? Si los únicos que atacan a los indígenas son los criminales que los obligan a sembrar coca y a otros delitos. O atacar. Esta guardia indígena entonces es para hacer bloqueos, para invadir. Gravísimo. Esta guardia indígena entonces es para hacer bloqueos, para invadir. Gravísimo. Toda organización de la comunidad en materia de seguridad tiene que ser subalterna de la Constitución y de las Fuerzas Armadas, afirmó Uribe. El video también fue compartido por el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, quien comparó las guardias indígenas con los frentes de seguridad ganadera, insinuando que ambos tenían antecedentes armados y, por tanto, debería preocupar su conformación. La propuesta de los ganaderos liderados por José Félix Laforí, de crear frentes solidarios de seguridad ganadera, ha generado temores, con justa razón histórica, de retorno del paramilitarismo. Pero, ¿por qué algunas guardias indígenas no despiertan el mismo temor, cuando en el pasado también existió el movimiento armado Quintín Lamé? O las guardias campesinas cercanas hoy a las disidencias de Iván Mordisco, escribió Acero. Desde las autoridades indígenas, consideran que las comparaciones entre ambos tipos de organizaciones no tienen asidero. Aunque en el pasado hayan existido organizaciones alzadas en armas, la Guardia tiene un propósito de defensa de la vida y el territorio, que no tiene relación con estructuras subversivas. Señalaron que las personas que se ven en el video no tenían armas. Asimismo, el ex consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Clic, Hermes Pite, desmintió la información que ha circulado en redes sociales, señalando que se trata de una estrategia de estigmatización. Es indignante y totalmente irresponsable difundir información falsa sobre la existencia de un supuesto primer batallón, Jaime Batemán Cayón, conformado por colectivos indígenas en el departamento del Cauca. Esta falsedad no solo carece de fundamento, sino que también estigmatiza y pone en riesgo indiscriminadamente a nuestras poblaciones indígenas, sostuvo. En la presentación de la Estrategia de Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera en Valledupar, José Félix Lafori, también se refirió a las guardias indígenas. Ayer estaba circulando por ahí unas imágenes de las guardias campesinas y de las guardias indígenas. 7.000 guardias campesinos se tomaron los pozos y asesinaron, degollaron a un policía del ESMAD y secuestraron a 67. O sea, las amenazas que tenemos son muy altas, aseguró. Resulta, por lo tanto, muy peligroso las críticas y comparaciones controversiales realizadas por el expresidente Álvaro Uribe y otras personalidades respecto a las guardias indígenas en Colombia, comparándolas negativamente con otros grupos y sugiriendo un posible desafío a la autoridad estatal. A través de una información erróneamente asociada a estas comunidades, se intenta cuestionar su legitimidad y propósitos, enfocándose especialmente en un video que ha sido desmentido por las autoridades indígenas como parte de una estrategia de estigmatización. Sin embargo, las guardias indígenas, lejos de buscar confrontaciones, tienen como objetivo la defensa de sus territorios y el bienestar de sus comunidades, destacando su importancia cultural y política, y desmintiendo las acusaciones de armamentismo y violencia. Este episodio resalta la necesidad de un diálogo basado en el respeto y el entendimiento mutuo para evitar la difusión de falsedades que solo sirven para incrementar la tensión y el riesgo hacia las poblaciones indígenas. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.